Pero bueno, bueno, bueno ¿Qué habrá aquí dentro de esta caja, Pipita? ¿Qué habrá? ¿Qué nos ha llegado? A ver, a ver Veo que se mueve algo ¿Qué será? Lo veremos En el siguiente vídeo Hola, hola Tortuguedictos ¿Qué tal están? Espero que muy bien Con este nuevo vídeo Doy la bienvenida A la nueva temporada De Tortuguedictión Y qué mejor que empezar la temporada Presentando A mis nuevas tortugas Y no son dos Sino seis tortugas nuevas Que se vienen para el canal Dos de las cuales las tenemos aquí Que ahora veremos Cómo son Y cuatro Se encuentran en este cubo de aquí Que después también veremos Cómo son Hoy no hace sol Aparte, esta noche ha llovido Y por las tortugas como de Pipita No se encuentran muy activas Pero no pasa nada Ya que es normal Porque estamos en el mes de abril Y en el mes de abril Pues casi todos los días son lluviosos Pero bueno Vamos Vamos a lo que realmente nos interesa Y vamos a ver A las nuevas tortugas Que se vienen para el canal Pues bueno chicos Ya tenemos El cajón Donde se encuentran dos tortugas Y os adelanto que son dos tortugas Ya con un tamaño importante Y después Aquí tenemos A las cuatro crías Dentro de este cubo Que lo he tapado Para poner un poco más de emoción Y bueno Primero que nada Abriremos esto Para saber qué se encuentra aquí Qué tipo de tortugas son Una Dos Y tres Tachín Tenemos cuatro crías De testudo Marginata Fijaros Qué pasada Son crías En su En su documentación pone Que son crías Del mes De agosto Quiero decir que No tienen Como apenas Medio año Pero fijaros Qué grandes están Ya que Este año No han hibernado Y pues Han aprovechado Los meses de frío Para comer Comer y ponerse Así Esta quizás sea la más grande Que tenemos A ver Y pues He adoptado Estas cuatro Porque Pues Me parecen Una especie Muy chula Y pues me gustaría Pues poder criarlas Y Qué mejor que pesar Pues Con estos cuatro ejemplares Son chulísimas No me digan Que no son chulísimas Son más alargadas De lo habitual Fijaros Son más alargadas Ahora Ahora os facilitaré Unas fotos De cuando son grandes Fotos Por cierto Cogidas de internet Porque no tengo Ningún ejemplar Adulto Ahora Os la pondré A continuación Fijaros Ven Cuando se hacen grandes Pues Son mucho más Alargadas Que las tortugas Normales Como es el caso De Pepita Que son Pues Más redonditas Pepita Ya he dicho Que no está muy activa Porque pues Si no hace sol Aunque la temperatura Sea la correcta Porque ya digo Estamos en el mes de abril Estamos en primavera Pero hoy Todavía no ha salido El sol Ya que esta noche Ha llovido Pero bueno Lo que decía Que estas tortugas Son más alargadas Que las especies normales La verdad Es que están Muy chulas Pues aquí tenemos Estas cuatro Crías Y la intención Es Pues ver su crecimiento Lo que haremos es Fijaros chicos Esta como bostesa ¿Habéis visto? Pues esto Lo que decía Que la intención Es ir criándolas Y ver Como crecen Chulísimas No me digan que no No son una verdadera pasada Con este tono Amarillo Están guapísimas Por ahora De momento Las volveremos a poner Aquí Dentro de este cubito Ya sé que El recipiente es pequeño Pero es que me han llegado Hace Un día Me llegaron ayer Y pues todavía No he tenido tiempo De preparárselo Y pues que mejor Que preparárselo En un próximo vídeo Podemos darles De comer Y veremos Pues sus cuidados Principales Pues bueno chicos Ahora ya Vistas Estas cuatro Babys De tortuga Marginata Pues que mejor Que ver El plato fuerte Mis nuevas Dos tortugas De agua Pues bueno Después de ver A estas cuatro Crías de tortuga Ahora vamos Al plato fuerte Vamos a ver Que se encuentra Dentro De este Transportín Y si nos Nos movamos Por la rejilla Vemos una cabeza Y es una cabeza Y es una cabeza Una tortuga De agua Va Vamos a abrir Vamos a abrir Y dejarnos la intriga Para saber Que se esconde aquí Y aquí tenemos Nada más Nada menos Que dos tortugas De agua Y de un tamaño Importante Pero no voy a decir La especie No voy a decir La especie Porque quiero Que la adivinen Vosotros Sé que en el canal Hay muchos Suscriptores Que tienen Conocimientos Importantes De tortugas Y pues Que mejor Que retarlas Para saber Que especie Es Como siempre Tenéis que dejarlo En los comentarios Dejar la especie Que es Y los más Rápidos En acertarlo Atención No se pueden modificar Los comentarios Tiene que ser El comentario Original No se puede editar Quien sepa La especie De estas tortugas En el próximo vídeo Le mandaré Un saludo Bueno Mandaré saludo A los tres Más rápidos ¿Qué les parece La idea? Sé que Muchos Sabrán Que especie Es por esto Que Dejo Esta intriga Para saber Para Para Probar Los conocimientos De muchos Tortugadictos Y bueno No diré la especie Pero voy A informarles Un poco Y darles Unas pistas Esta especie De tortuga No hiberna Por lo tanto Las tenemos que tener Todo el año Activas Con una temperatura Ambiente Pues De unos 22 24 grados Para que estén Bien Para que estén A gustillo Y también Otro Apunte Importante Es que En este caso Tranquila En este caso El macho Es el más Grande Como la mayoría Tortugas Que La Hembra Es más grande Que el macho Pues Lo más coherente Sería que este de aquí Fuera el macho Y este de aquí Sería la hembra Por no Es al revés Esto de aquí Es el macho Tranquila 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 Que por cierto Está Guapísimo Es espectacular Y menuda fuerza Tiene Y este de aquí Sería la hembra Que si os fijáis Tiene un tono Más Marrón Ven A ver si lo podemos Ver Fijaros Que chula Y otra Peculiar Peculiaridad Es que Pueden Cerrar Su cabeza Pueden cerrar Perdón Pueden cerrar Su caparazón Fijaros que tono Más blanco Es chulísima Y lo que digo Que Su caparazón Se puede Cerrar Ven Tiene Movilidad Y pueden pues Cerrarlo Y esconderse dentro Y no digo más Porque Si continúo diciendo Al final diré El nombre de la especie Quiero que digan El nombre Normal Y El nombre Científico ¿Vale? Porque las tortugas Tienen dos nombres Tienen el que nosotros Decimos Y después tienen el nombre Científico Pues para los Que lo acierten Les saludaré En mi próximo Vídeo ¿Qué les parecen chicos? ¿Qué les parecen Las nuevas incorporaciones Del canal? También tendremos que prepararles Un sitio Y no será Normal Porque tendremos que prepararles Algo Para poder Para que esté preparado Para el invierno Y no será un acuario Tendremos que hacer algo Me lo tendré que pensar A ver Qué hacemos con ellas De momento también Pues los tendremos En un acuario Pues Con una temperatura De unos 24 grados Para que estén Bien Hasta que venga El buen tiempo Que entonces sí Que ya podrán estar En el exterior Pues Cuántas incorporaciones Nuevas ¿No? En la nueva temporada Del canal Cuatro tortugas De estudo marginata Que también Algún día Se harán Mucho más grandes Que estas de aquí Y después tenemos Estas dos tortugas De aquí Que les he dado Un poco las características Que tienen Pero no les he dicho La especie Porque quiero Para los más Sabios del canal En el mundo De las tortugas Quiero que Digan Qué especie es Y que me pongan Los dos nombres El nombre Que le decimos Nosotros Tipo Os pongo un ejemplo Pepita Sería Testudo Orfienli Pero nosotros Le decimos Tortuga rusa Que por cierto Ha hecho una caca Acaba de hacer una caca Pepita ¿Qué te parecen? ¿Qué te parecen Las nuevas incorporaciones? ¿Te gustan? No estás muy animada Normalmente Eres la que está Más activa Del canal ¿Qué te parecen? ¿Te gustan? Pues con El apto De Pepita Que al parecer Sí que le están gustando A las nuevas tortugas Y yo ya daré Este vídeo Por finalizado Antes de que se me escapen Porque están muy activas Están muy activas Estas tortugas de agua ¿Por qué están muy activas? Porque ya te digo Las tenía Con temperatura De 24 grados Y pues se nota Se nota La diferencia De Pepita Que a lo mejor Ha estado esta noche A 15 grados A estar a 24 Pues se nota La diferencia Por eso Es que Pepita Está más tranquilita Y estas están Pero revolucionadas Dejaremos a Pepita Tranquilita Aquí debajo Y nada chicos Y yo ya daré Este vídeo Por finalizado Espero que como siempre Les haya gustado Que lo compartan Que participen En el concurso De De averiguar Qué especies Son estas de aquí Y nada Nos vemos En los próximos vídeos Pues mostrándoos Cómo se encuentran Estas nuevas tortugas Y preparándoles Un terrario Para las tortugas de tierra Yo me voy Adiós Y hasta la próxima Chau